... ... ... ... ... ... ... Soy José Miguel Levorrón de Andrade, soy inspector general de la Fundación Magna Fraternitas de Versailles y trabajo aquí en la Casa de la Cultura que tenemos en Caracas, aquí en los dos caminos Y ahora, pues, por gentileza de ustedes, estamos presentando una exposición histórica, fotográfica, de nuestro fundador, el maestro Ser Reynaud de la Ferriera, en Gellul, entre sus actividades como músico, perdón, como pintor, como científico también, como artista, tiene una obra pintórica muy extensa, y lo estamos presentando estos días, explicando cómo es la pintura, la emplea como un medio de didáctica, de transmitir un mensaje de tolerancia, de verdad, de paz para la humanidad. Hemos podido compartir ello, y es la parte inaugural de una semana completa de actividad. Vamos a tener, en estos días también, una conferencia sobre su literatura, que es muy extensa, otra conferencia sobre la unión de ciencia y arte, que fue uno de los métodos que él ha empleado. También la poesía, su literatura, su círculo de lectura, y así, pues, sucesivas actividades, en lo que llamamos la Semana del Maestre, que en cada año conmemoramos una talicia, que nació un 18 de enero de 1916 en París, falleció el 27 de diciembre de 1962 en Niza, en Francia, hizo aquí en Venezuela una gran labor en los años 1948, 49, 50, e impulsó un movimiento que ahora la Magra Fraternita Universal lleva adelante más de 18 países. El año que viene, precisamente, se celebra el centenario, 100 años de su nacimiento, y desde este año ya nos estamos alistando, empezamos las actividades el pasado 24 de septiembre de 2014, aquí en Caracas, precisamente, y ahora ya se está organizando en muchas partes del mundo, pero el año que viene, el 2016, va a ser el evento más grande. El 18 de enero de hoy, en cada ciudad, en cada país, y luego también nos vamos a encontrar en Niza, en Europa, donde él está enterrado, para pedirle homenaje, y también, no solo un homenaje de memoria, sino un homenaje de futuro, un homenaje de entrega a la causa a la que él vino a servir, y que nuestro maestro, el doctor David Juan Ferriz Olivares, y que fue su discípulo predilecto, pues lleva adelante a través de la ciencia, del arte, la filosofía y la didáctica. Entonces, pues están muy invitados, todos y todas quienes nos escuchan, a tomar contacto con la Fundación Baja Fraternitas Universales, aquí en Caracas, o en los países donde tenga acceso, y en esa fundación, en nuestra institución, le vamos a informar también de todos los planes que tenemos. Tenemos los liceos de síntesis, los exploradores canes, una gran cantidad de actividades, también la alimentación natural, todo fue traído y dado a la humanidad por el doctor Serrino de la Ferriera, y por su discípulo predilecto, el doctor David Juan Ferriz Olivares. Así que bueno, esta es una exposición pictórica, que muestra muchas etapas de su vida, de su creatividad, y a partir de ella, pues podemos conocerlo mejor, y también aplicar y practicar mejor todo lo que él trae. Así que bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad, y los esperamos a todos y a todas esta semana en Caracas. También estamos aquí en los dos caminos, en la octava transversal, en la Casa de la Cultura, doctor David Juan Ferriz Olivares, la exposición está abierta todos los días, hasta el día viernes 23, y durante la semana, pues como decimos, hay varias conferencias y actividades, y luego pues continúan las actividades en muchas áreas, en la educación, tenemos un congreso de talento de la niñez, en Sucre, en Bolivia, va a ser en octubre de este año, tenemos el año que viene el Congreso Mundial de Juventud de Científicas en Lima, en Perú, en fin, son muchas actividades, y pueden contactarnos también en nuestro portal en internet, es www.magnanet.org, la magna, net, todo junto, .org, así que muchas gracias.